los yankees de new york señores contraatacaron en la campaña que armó joss peterson de los gigantes de san francisco por la firma de aaron jokes así es señores gracias a todos ustedes por estar con nosotros encima de parte es un fuerte abrazo en nombre de todo nuestro equipo que dios les bendiga si es señores el actual jardinero de los gigantes de san francisco joss peterson anunció este miércoles una campaña para ayudar a su club a reclutar a aaron jokes esto tras darse a conocer que el juez se había reunido con la directiva de los gigantes de san francisco con miras a una posible negociación negociación de contratos de contrato entre ellos pues a peterson se le unieron stephen carey un ídolo de anba y en particular en el área en el área de de la bahía así como el famoso rapero y fori sin embargo en new york no se quedaron los yankees callados y uno de los mejores amigos dentro y fuera del juego de aaron jokes es el primera base de los yankees anthony riso pues éste ya hizo su propio contraataco y la campaña que arma que armará joss peterson pues trata de anthony riso tumbarse las señores dice anthony riso en algo que comunicó te sacaría de la cárcel a las 4 de la mañana si lo llama expresó riso refiriéndose a aaron jokes respecto al liderazgo que ejerce en pues en un plantel placado de varias superestrellas otro pues pelotero que halagó fielmente al juez fue el lanzador abridor james taylor quien confesó que jokes fue el único que le dio la bienvenida a los yankees antes de arribar al sprint training cuando fue adquirido a cambio con los de los piratas de peaceboard señores en caso de que aaron jokes continúe su carrera con los bombarderos del bronx sus compañeros el cuerpo técnico y hasta la gerencia están de acuerdo con que serán nombrado oficialmente capitán del club siguiendo los pasos de pues don marilyn y del más reciente de regir entre otros pues de acuerdo con algunas proyecciones hechas por algunos expertos y analistas se cree que la cifra que estaría pidiendo jokes por su codiciada firma supera los 300 millones de dólares hasta el momento los yankees y los gigantes de san francisco son los dos claros favoritos a quedarse con los servicios del el cañonero actual mvp de la liga americana aaron jokes así es que señores los yankees contra atacan este duro duro ataque señores que no solamente estos sino por todos los grados los gigantes de san francisco pues han buscado la forma de atraer a aaron jokes a su equipo señores a ustedes las gracias por estar ahí con nosotros un fuerte abrazo reciban de parte nuestra que dios les bendiga